Para nosotros es una tristeza, pero para él creo que es un crecimiento en su carrera y se lo merece. En un momento yo dije que era el futuro de México y yo creo que va a ser el futuro de México. Es un chavo que trabaja con mucha humildad y se ha ganado un respeto en primera división y era obvio, igual que a John, que lo iban a buscar equipos de primera división por su juventud, por su calidad. Y bueno, se llevaron a dos buenas cosas del equipo.